La pregunta es si tenía miedo Le hago señal que sí Me dice a morirte Sí Me dice, mirá, estás grave Pero no te vas a morir Un equipo complejo Otras tuyas Dice que te monitorea todo continuamente Tienes un enfermero 12 horas Para dos pacientes Dice que estás monitoreado Dice que lo que tenemos que hacerte Cada tres o cuatro días Limpieza de toda la parte del intestino Una malla de cero Y las farras Entonces cada tres días O cuatro Fue de mayor a menor Los días Primero tres días Y después cuatro días Me iban llevando al quirúrfano Y me hacían una limpieza total Del estómago Para que no me haga Gracias por ver el video Gracias por ver el video